Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Australia 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 24 de marzo se ha disputado la tercera competencia de la temporada 2024 Fórmula 1 y Gran Premio de Australia en el circuito semicallegiero de Albert Park, precisamente en Melbourne y bueno, como sabemos el ganador fue finalmente el piloto español Oriundo Madrid piloto oficial de Scudri Ferrari Carlos Sancho Jr. y recordemos que esta es la primera victoria que obtiene Ferrari desde precisamente el Gran Premio de Singapur de hace casi un año bueno, y también el segundo lugar fue para el Monegasco de Scudri Ferrari, bueno, el Monegasco también de Scudri Ferrari Charles Leclerc que como sabemos con esto se hace un 1-2 del equipo domicilado Maranelo, el cual como sabemos no hacía precisamente desde el año 2022 en el Gran Premio de Bahrain y bueno, y el tercer lugar fue para el británico del equipo McLaren Lando Norris y bueno, finalmente terminó abandonando Carlos, o sea, el que terminó abandonando fue el neerlandés actual tricampeo mundial Max Verstappen esto debido a que uno de los frenos de su monoplaza terminó incendiándose y esta es la primera vez desde el Gran Premio de, curiosamente, el mismo Gran Premio de Australia pero del año 2022 de hace dos años atrás que Max Verstappen termina abandonando y bueno, anterior a eso había abandonado a causa de un accidente con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Italia del año 2021 y bueno, también abandonó el británico Lewis Hamilton y ambos fueron por fallas mecánicas y además el único que terminó abandonando pero por un accidente pero se clasificó al completar el 95% o sea, el que abandonó y terminó clasificándose al completar el 90% de la distancia total había sido el británico George Russell que como sabemos tuvo un accidente al intentar adelantar a Fernando Alonso y bueno, y con esto Fernando Alonso terminó siendo penalizado a causa de este incidente y bueno, y la próxima competencia de disputarse la Fórmula 1 será ni más ni menos que el Gran Premio de Japón en Suzuka ya que será el primer fin de semana en mes siguiente en abril, el 7 de abril y bueno, y con esto cierro este video adiós, que me fuera, chao